Ahora le solicito, secretario general de acuerdos, por favor, de cuenta con los proyectos en los que se propone su improcedencia. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrados, doy cuenta de 30 proyectos de sentencia todos de este año en los cuales se propone la actualización de alguna causal de improcedencia. En los recursos de reconsideración 6.449 y 12.688, el derecho de la parte recurrente ha precluido. En los recursos de reconsideración 1.277 y 11.278, las demandas carecen de firma autógrafa. En el recurso de reconsideración 11.818, ha quedado sin materia. Y finalmente en los recursos de reconsideración 1.151, 1.178, 1.190, 1.215, 1.217, 1.218, 1.221, 1.223, 1.239, 1.247 a 1.249, 1.268, 1.289 a 1.292, 1.424, 1.426, 1.431, 1.433, 1.442, 1.444, 1.446, 2.524, 2.571, 6.431, 6.436, 6.447, 6.448, 7.459, 10.066 a 10.068, 10.084, 12.677 y 12.678. No se actualiza el requisito especial de procedencia. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados, magistrados. Gracias, secretario. ¿Alguna intervención? Si no hay intervenciones, le pedo, por favor, que recabe la votación. Con gusto, presidenta. Magistrado Felipe de la Mata Pizaña. De acuerdo. Gracias. Magistrada Yanino Talora Malasi. Con todas las propuestas. Gracias. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. A favor. Gracias. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. A favor. Gracias. Magistrada presidenta. A favor. Gracias, magistrada presidenta. Le informo que los proyectos fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, en los proyectos de la cuenta se resuelve en cada caso su improcedencia. Bien. Al haberse resuelto los asuntos del orden del día y siendo las 22 horas con 29 minutos del día 30 de agosto de 2024, se da por concluida la sesión. Gracias. Gracias. Gracias.